donde él subraya que el liderazgo afectivo se consagra en la cima cuando logra ser efectivo y que son muy pocos los líderes afectivos que pueden convertirse en líderes efectivos. Entonces aquí el modelo ideal de líder afectivo y efectivo hoy es Leonel Fernández. En el caudillismo ilustrado en cierta medida lo fue Joaquín Balaguer, porque gobernó 22 años. Balaguer apenas gobernó 7 meses y Peña Gómez solo llegó a ser alcalde del Distrito Nacional. Pero hoy el caso a estudiar es Leonel Fernández Reina, como liderazgo afectivo. Incluso el caso de Peña Gómez pienso que en lo que tiene que ver con la afectividad y hay que decir que Peña Gómez, por ejemplo, toreó un poco lo que era y utilizó su liderazgo, su carisma, su ascendiente sobre la población, no solamente la población perredeísta, la militancia perredeísta, sino una buena parte de la población que también se conecta con esa afectividad hacia un líder específico, hacia un dirigente. Pero a Peña Gómez le tocó también jugar con varios de sus compañeros de partido que fueron presidentes. Sin embargo, la presencia de su liderazgo también estaba paralelamente presente dentro de los gobiernos del PRD, en los cuales Peña Gómez no fue presidente. Pero sí influía. Fíjate tú una cosa, ahí, usando los parámetros psicoanalíticos, cuando tú analizas el contenido del liderazgo te encuentras con una cosa. Balaguer fue un hombre que impactó y marcó con improntas muy características la vida política de este pueblo. Pero Balaguer era un hombre que se distanciaba del dominicano común, totalmente distante, o sea, no bailaba, nunca lo viste congragiándose en Villajuana, no, nada de eso. Era un hombre que incluso hablaba, su discurso, sus giros idiomáticos, estaban distantes de lo que es el dominicano común. Pero el dominicano común se fascinó por ese discurso y veía en él todo lo que no era, todo lo que él no era. Peña Gómez es el paradigma del náufrago social, es un muchachito que lo dejan abandonado, es un hombre que salta a la cumbre, su piero oscura, toda esa cosa. Peña Gómez era lo que el dominicano amaba y temía al mismo tiempo. El caso de Bosch es un aspecto también con connotaciones para ser analizada. Bosch, un hombre que viene de un campo, pero que es un ilustrado, con prestigio internacional blanco, que usa giros idiomáticos más cercanos al pueblo, lo vincula de una manera muy especial. Entonces, en este contexto, lo más impresionante es cómo el doctor Leónel Fernández es capaz de hacer una síntesis maravillosa entre elementos hasta del propio Peña Gómez, de Bosch, de Balaguer, y conformar su propia personalidad, marcando con una impronta que todavía muchos de los contemporáneos de él no han podido descifrar la vida dominicana. Eso es así. Yo he estado haciendo un paralelismo conceptual entre Joaquín Balaguer y Leónel Fernández. Y cuando uno estudia el proceso evolutivo de Balaguer, sobre todo cuando inicia la era de Trujillo, los primeros 20 años de la era de Trujillo, Balaguer andaba de embajada en embajada, pero en cargos inferiores. Ya cuando llegan los años 50, es que Trujillo ve en Balaguer un potencial para ser secretario de Estado, pero primero comienza poniéndolo interino, cuando sale el de relaciones exteriores, enfermer, de educación, Balaguer va interino. Pero a nadie en su sano juicio, en los años 40, se le ocurría pensar que Balaguer iba a ser el heredero de Trujillo. Porque por ningún lado te daba eso. Y entonces, al final termina la era y Trujillo en las manos de Balaguer. Cuando uno observa lo que ocurrió con Leónel Fernández en el PLD, en los años 80, Leónel no está en el frente, en la dirección del PLD, está en la segunda fila prácticamente. Cuando a Leónel Fernández, según las indagatorias que yo he estado haciendo, cuando había que ir a Montecristo y a Elías Piña, un viaje bien lejos, que los verdaderos ejecutivos de ese partido entendían que esa era una misión inferior y secundaria, entonces lo mandaban a él, y él gustosamente iba. Cuando llega la primera oportunidad, en las elecciones del 90, en que en el PLD van a una consulta interna para escoger los candidatos, Leónel sale el más votado como candidato a diputado de la capital del Distrito Nacional. O sea, esto llevó a asombro y sorpresa a la cúpula del PLD. O sea, era inconcebible, bueno, y hasta le quitaron la candidatura. Sí, hubo uno de ellos que dijo, no, esto no puede ser, el primer diputado soy yo, y lo quitó de la lista y se puso él. Pero tú tienes que ir estudiando estos liderazgos y estas situaciones. Ese corte que le dieron a Leónel, que produjo un corte en el partido, vamos nosotros a tomarlo como una idea para hacer un corte, la pausa comercial. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más noble. Bueno, vamos a continuar con este discurso, en torno a la figura, digamos que la construcción de la figura del liderazgo de él. O sea, el punto es ir buscando cómo se definen los liderazgos, cómo llegan a colocarse a un sitial tan elevado. Ya cuando Leónel entra en el proceso interno de 1994, que ahí se comienza a discutir la herencia de Vox en el PLD, e inteligentemente, los organismos del partido escogieron al compañero de boleta de Vox. Ninguno de ellos esperaba que Leónel Fernández le iba a ganar. Ya cuando él logra ese triunfo como candidato vicepresidencial, y ahí hubo una señal clara de que iba rumbo a tomar el liderazgo. Pero la lucha entre 1994 y 1996 fue fuerte. Cuando uno revisa los periódicos nacionales, uno va a una cualquier hemeroteca, y tú lo vas pidiendo mes por mes, tú te das cuenta de la carga inmensa de noticias negativas en contra de Leónel Fernández, todas saliendo dentro del propio Péle. Sí. Cuando tú ves las cargas de noticias negativas y las acusaciones neoliberales y todo un montaje conceptual, aliados inclusive con personas de reformismo y de otras fuerzas también oscuras de la vida nacional, entonces tú entiendes porque hay gente que hoy reaccionan como reaccionan frente a los... Incluso, Belarminio, destaca en eso que había una tendencia a presentarlo como una casualidad que no iba a durar mucho. Fue un chepazo. Sí, pero ya ahí en cierta medida no pueden ser culpados. Porque yo mismo como analista político, yo me tranoché muchas noches. Porque un país como la República Dominicana que tuvo el fenómeno Jorge Blanco, y la tragedia que pasó con Jorge Blanco. De repente te llega a la presidencia de la República un muchacho sin experiencia de estado de ningún tipo. Oye, era una cuestión que era como tú jugar un gallo, tú sabes, bueno, pero me lo matan en el primer tiro o llega al final, ¿qué va a hacer de este país? Yo en realidad el fenómeno lo analicé y decía que era algo que estaba pasando tardío. Cuando tú estudias lo que los norteamericanos llaman sociología de las generaciones, en 1962 estaba llamado a producirse un cambio generacional en la conducción de los destinos del país que no se produjo y que no se produjo en el 78 porque los perrevedistas no supieron hacerlo. Frustraron el proceso. Sí, los frustraron, los perrevedistas fueron incompetentes para producir ese cambio generacional. Leonel encarnaba y sigue encarnando esa ruptura generacional que entonces, y ahí tú tienes mucha razón, ya en el 96 todos los vemos pero nos sorprendemos, ¿será posible? Exacto, cuando uno estudia a Obama, el mismo texto de Obama, La audacia de la esperanza, dice Obama, mi triunfo como senador en el 2004 para las mayorías del país no significó nada.